¡Aplaudo! ¡Este aplauso! ¡Despotivo La Unión, señores y señoras! ¡Por el segundo lugar! ¡Vámonos! ¡Por el primer! ¡Por el primer lugar! Y porque la tortura volvió a Ricardo y le dijo ¡Ustedes van a ser campeones! ¡Quién es! ¡Dicen quién es! ¡Por el segundo lugar! ¡Por el segundo lugar! ¡Pues! ¡Después de tanto tiempo! ¡Los hermanos llegaron! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos!